¿Desde que empezó? Vamos juntos contra todos Joder Esto si que es una responsabilidad Dime salgo el cozo, ¿verdad? Que estarás quieto ahora Vale Yo me voy a poner a hacerme quad Como si solo hay 3 Si te estoy viendo, si eres un manco ahí Saltando Acabo de matar a Salsa a ti, hijo Coño Hijo de puta, pero ¿Dónde está? Mírale, campeando ya Como si no hubiese un mañana ¿Dónde vas tan alto, pipiolo? El Proc se queda campeando, tío Muere Muere ¿Pero cómo me dais desde allí? Ya me dirás como con un francotirador Me sale Hitmarker A dos metros Es la gracia de este juego El Hitmarker Lo voy a poner ¿Hitmarker? ¿Por qué no sale? Venga, ¿por qué no sale? Ahora Ahora sale Hitmarker Mira ¿Hitmarker? El Proc es un campero de cuidado, eh Sí, un Uber campero, tío Venga, sube, haciendo el koala, haciendo el koala ¿Por qué no subes? ¡Ah! Cegado ¿Quién no se hace cegadoras en este mapa aquí? ¿Me han ascendido a cabo? Guau 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 Cabo Me mata el Proc Esta vez en el aire Te he visto Si, si, si... Si, 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 si... Si, si, si... hay un sitio que te manda a tomar por culo puto sasa o puta sasa es un tío 40 años no tío puta sasa el prox ha muerto de una explosión que manco muere hijo de puta lo que sea hije de puta sexo neutro hasta que se demuestra lo contrario pero como no sé pero yo lo quiero es que lanzaba lanza cohetes y vuela pero tío aquí está toma quick que se ha comido el sasa o la sasa que quito sea puta sasa tío las pollas se han sentado mal unos copa prox y otra salsa y me matan con el g36 c joder pero a ver esto es una no vides que dice que es francés el prox con los franceses en call of duty como les odio es que odio a todos los franceses en todos los juegos y encima tienen un idioma franceses franceses fuerita de a k callate cabrón es español el prox hablando francés y ahora en español no se decide no se no se este tío que que hace que pasa no tío me faltaba una para la triple fijo de puta le he visto le he visto le he visto uh uh material prox lo me mató sasa creí jajajaja Por pitíolo sasa blue tío jajaja no aprende oh estudiante estudiante No sé qué dice Que va a cuarto Bueno, pues es tu puta madre ¿Está el salto divino? Eh, mira, sígueme Tienes que... ¿Me ves esas escaleras de allí? Espera, me cargo a estos primero ¡Uuuh! A proxy a Sasa en los dos tenoscopes Chúpame el pato ¡Chúpame el pato! ¿Qué dices, Hitmarker? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Un palazo por el culo a Sasa, tío ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!